En el año 2013 nos visitaron los Jonas Brothers, este trío estadounidense que conmocionó a todas sus fanáticas lanzándose a la fama en el 2005 como grupo pop. Aquí mismo era donde se juntaban miles de fanáticas para recibir al menos un saludo de Kevin, Nick o Joe desde los balcones de sus habitaciones. Las que no lo lograron aquí pudieron verlos obviamente en la presentación que realizaron en el 2013 en la Quinta Vergara. Y si tú tampoco estuviste ahí, entonces Yoki te dejo la presentación completa de los Jonas Brothers en Viña del Mar. Si te gusta este video, obviamente coméntalo, compártelo con tus amigos, danos un like y suscríbete a nuestro canal histórico.